T-minus 15 segundos, guidance is internal. Rick Stylers es una banda de Argentina que se formó hace 8 años. Lissandro Zona, Rafa Caibano y lo que hacemos es música electrónica, tropical, extraterrestre. Nos conocimos en Córdoba, estábamos estudiando una carrera de sonido y Lissandro se sentaba al fondo del aula y no hablaba. Nos conocimos ahí, nos cruzamos un par de veces, empezamos a hablar de música, hubo buena química y somos pareja musical de hace 9 años. Queríamos hacer música electrónica pero no queríamos hacer lo que hacía todo el mundo que era copiar la música electrónica de Europa. Entonces queríamos como incorporar los ritmos que nos hicieron bailar durante toda la adolescencia con la música que estábamos tan obsesionados que era la música electrónica. En el principio lo que hacíamos era música de baile experimental. Entonces empezamos a juntar pequeños microsamples de artistas super conocidos como Britney Spears, Justin Timberlake, que eran sonidos como muy hi-fi. Nos empezamos a conocer entre un montón de artistas que estábamos como experimentando, probando cosas en pista de baile, de ahí se armó un sello discográfico que es ZZK Records. Hubo mucho trabajo ahí de prensa y de marketing de parte del sello que catapultó luego lo que estaba ocurriendo ahí en Buenos Aires hacia el resto del mundo. Nuestra idea cuando hacemos música es que no sea música descartable, que la música de baile tiende a hacerlo y ese es un desafío muy grande para nosotros, como lograr que la música pueda llegar más allá de estos años. Nosotros somos Freakstylers desde Argentina y mandamos un saludo caluroso a toda la gente del Parlante Amarillo. Gracias. Gracias.